Número 5, cuarto número 9, quinto y último número 24. Y ahora, Super Kino TV. De inmediato el Super Kino TV con 25 millones todos los días. A peso el millón, los números ganadores son 43, 9, 19, 63, 34, 5, 44, 33, 30, 65, 49, 58, 66, 25, 60, 71, 51, 76, 27 y último número 29. Y ahora, tu sorteo, Kiriela y Palo Electrónico. Pasamos con Indira Ortiz y el sorteo de Kiriela y Palo Electrónico. Muchas gracias. Depositados los bolos en la máquina electrónica, muy buena suerte a todos. Tercer número, 92. Tercer número, 92. Segundo número, 90. Segundo número, 90. Y primer número, 92. Primer número, 92. Y así finalizan los cinco minutos, Millonarios de Leitsa. Felicitamos a los ganadores y les recordamos que para mañana miércoles, tu única loto tiene 319 millones de pesos. No vemos. icated. Lucos.